Hola pandilla, buen día, pues ya estamos aquí el segundo día de trabajo, no, el tercero para André, tercer día de trabajo vamos a iniciar con el recinto del buen Seus, que ahí está en el solecillo, esperando su nueva casa ya aquí está el marrano así quedaron los de ayer y hoy sí vamos a mostrar más o menos paso a paso cómo es que tienen que construir, bueno en dado caso que quieran replicar los recintos que yo los invito a que lo hagan, son muy prácticos de verdad que ayer nos metimos son demasiado prácticos, de hecho ayer sin agua y ya estaba la tarde, ya no daba el sol como tal pero a la hora de estar adentro el calor era inmenso, entonces ya con agua, aquí estos están externos pues obviamente ahorita les va a empezar a dar el calor con agua, el sol, el plástico, créanme que parecen sauna ahí adentro hay que recordar que estos animales son de sangre fría y necesitan del calor para regularse, no necesitan forzosamente del sol como las iguanas por ejemplo que están acá que ellas necesitan luz UV para poder sintetizar el calcio en sus huesos los cocodrilos prácticamente solo necesitan del calor para poder metabolizar, para poder digerir más rápido sus alimentos en dado caso de que por ejemplo en ocasiones ellos cuando están en el sol abren el hocico no siempre solo es para termorregularse, en muchas ocasiones lo hacen también para que se eliminen ciertas bacterias con la ayuda de... nos cortó el video pero bueno, mencionaba que en ocasiones abren el hocico en el sol para eliminar ciertas bacterias, ciertos hongos que se las puedan generar ya sea en la boca, en la piel y bueno, pues aquí está el gordo, ya lo metimos ahora sí vamos a mostrar paso a paso lo que vamos a hacer la tienda está prácticamente vacía lo primero que vamos a hacer es traer una de las rejas de dos metros de estas y vamos a instalar primero la trasera, hay que cortar ahí estas las pueden conseguir donde venden maniquís o ganchos para los puestos de tianguis estas las pueden conseguir ahí, están económicas, hay distintos tamaños esta está larga, hay una cuadrada, hay una más pequeña que fue con la que hicimos las puertas entonces son accesibles y tu recinto puede estar bonito y pues obviamente con los parámetros, cubriendo los parámetros necesarios si, ahorita vamos a enseñar también como hicimos las puertas y todo como ajustamos todo, todo el material que utilizamos pero bueno, prácticamente esta es la base, estas maderas les vamos a poner tapete de pasto ahorita están desacomodados puesto que tenemos que poner primero la reja trasera y ya después continuar con la otra hacia acá y luego cerrarla y ya al último la puerta, pero bueno, vamos paso a paso primero hay que cortar estas y bueno, una pequeña pausa el cebo es estorbando aquí tenemos una reja de dos metros dos metros de largo por uno de alto y tuvimos que anexar dos pequeñas que son estas dos cincuenta centímetros por un metro de alto para que pudiéramos cerrar los tres metros diez de la alberca bueno, vamos a cerrar nada más tres metros pero no pasa nada este, con eso da lo que vamos a hacer ahorita es este... encontrarla en la pared ajá bueno, pegarla a la pared nivelarla a las otras dos para que queden a la misma altura y pues bueno hacerla la otra la de este lado el cierre vaya ajá vamos a agarrarlo con este ahí se ven cinchos pero en realidad lo que vamos a utilizar es este alambre alambre aquí se puede ver para darle un poco más de fuerza y bueno vamos por la primera y ahí vamos ahí está el medel chingándole con mi outfit de trabajo con su outfit de trabajo dice ahí va más o menos ya se va viendo como va cuadrando el recinto esta madera también es de zona seca hay que acomodarla aquí va a llevar un tapete así que no se fijen en esos clavillos no pasa nada con el tapete ni siquiera van a ser este capaces de sentirse así va quedando más o menos ahí vamos aquí lo vamos a agarrar le hicimos unos hoyos a la tina con el con un taladro y vamos a agarrar con el alambre señor su sombrero no deja ver ya puede saltarlo ya le metemos otro refuerzo pero bueno le vamos a meter otros cuantos agarros más para darle un poco más de fuerza a la estructura y cuando cerremos aquí pues ya no se va a tambalear ni nada aparte vamos a meter una una de techo como en este recinto se mete una por lado una lámina igual de digo una reja igual de dos metros como esta de aquí entonces el recinto agarra fuerza porque lo teníamos agarrado de los cuatro puntos y ya este no hay problemas de que se vaya a zafar la reja aunque el cocodrilo tratara de salir y chocar pues no se van a caer y bueno ahorita vamos con la siguiente parte ya vamos a darle un conejito recién sacrificado para que el video no sea solamente de construcción al anilo aquí se da un correo que está aquí se alcanza a ver así 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 y y y y y y y ¿Qué se pasa con ese? ¿Cuánto pesa aproximadamente ese kilo, André? ¿Ese kilo? Ese conejo, perdón. El kilo no sé cuánto pesa, creo que mil gramos, ¿no? ¿Ese conejo cuántos kilos crees que pesa? Yo creo que no pesa ni un kilo. ¿Crees que pesa unos qué? Unos 800 gramos. Más o menos. ¿Y con este conejo hasta cuándo le vuelves a dar de comer? Unos cuatro días. Con esa temperatura que va a manejar va a estar recibiendo alimento más seguido. ¿Ya no se le da tan paulatinamente? No. Pues así ya quedó el cuadriculado. Agarramos tanto de la malla de acá, con varios alambres. Casi no se mueve. La agarramos de acá arriba. De acá. De aquí. Lo mismo del otro lado. Para que se vea que está fuerte la regla. Medel se encargó de agarrarla de aquí, de los hoyos. No hay forma de que se la pueda empujar. Agarramos incluso de la madera. De la de arriba. Y pues ya lo que sigue es ahorita aventar el hule. Todavía falta poner un poco más de pasto sintético. Y bueno, vamos a aventar el hule y ya empezar a llenar. Para que ya podamos meter al Zeus. Bueno, aventamos el hule y también hay que agarrarlo de ciertos lugares específicos. Y ya, es todo. Vamos a dar una bañadita antes de meterlo. Alpanzó el sol. Échale. Ya. Álpárate enfrente de él para que no quiera caminar. Échale una forma. Están buenos los cabezazos. Ah, pero no se hace paciente. La patata sí está sucia. Ya se dio porque... Ya sí. Ábreme la puerta, madre. Ya mide más o menos como un metro sesenta. Y debe estar pesando dos cincuenta kilos, más o menos. Un besito a meter. Híjole, compás. Otro porque no se grabó bien. Otro porque no se grabó bien. Ay, Zeus. Qué gentiles. Qué buena onda. Ah, déjame, álchalo tantito. Ah, si te voy a mojar. Vamos a irseñando. Vamos a echar abajo. No laven a sus cocodrilos en cinta. No intenten eso en casa nuevamente. No intenten eso en casa. Ni lo del besito. Ni lo del besito. No, no, no. Lo del besito tampoco. Ya quería hacer su casita. Ya tenía dos días en espera. Todavía no está terminada, pero ya lo podemos meter aquí para que ya no esté caminando, metiéndose abajo de las cosas porque sí es bastante molesto. Vean, metiéndose. Estarlo sacando de todos lados. Muy, muy inquieto el muchacho. A ver, se mete atrás de las tiendas, allá. Cada rincón que encuentra, cada rincón que se mete. El Max que viene llegando tarde y trae a su amigo. ¿Cómo se llama? Los refuerzos. Julio. Llegaron los refuerzos. A trabajar. En el sol. A trabajar en el sol. Escúchenlo rugir. Este es nuestro coloración negra. El otro ya no está aquí con nosotros. Era más rojo, más clarito. Bueno, de este vamos a dar una explicación ahora que se ha olvidado de los trigonatos. No ahora. Espera aquí. Va. Joder, su puta madre. Le muerde su colita. Un cachete de pollo y dice, no seas culo. Por acá es un chato que ves, mira. Aquí sí, chido. Pásame el otro, Max. ¿Qué? El otro pollito. Ah. Con la mano, no seas mamón, solo es uno. Ah, no, ya, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Ya. ¿Tienes aquí? Miren, aquí el equipo estrella. Ya terminamos los recintos. Así quedó el deseo. Se puede ver en sus ojos. Lo que es el tapitum lucidum. Le echamos luz y sus ojos reflejan esa luz y nosotros la podemos ver como si su ojo estuviera prendido. Ah, nada más nos faltó poner los focos y pues ya llenar que es lo más simple. Pero bueno, ahora sí que más o menos ya se dieron la idea de cómo hacer el recinto. Esperamos que todos repliquen estos recintos. Ojalá. 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 Sí. Si hay menos dudas con respecto a los recintos. Ya como tal tienen esta idea. Es práctica, es funcional. Y no te gastas, ¿qué? Nada. Como mil pesos a lo mucho. Como dos mil pesos a lo mucho. O sea, digo, dos mil pesos teniendo esta zona, o sea, grande. Pero unos mil pesos para un recinto pequeño y pues al final del día tiene los parámetros correctos para tu ejemplar. Entonces, no hay pretextos, banda, para tener su ejemplar bien cuidado, ¿eh? No hay pretextos de que mide 50 centímetros y tiene 8 años de edad, ¿eh? Aguas con eso.